En el video del día de hoy, Alexi y Keplay estarán encerrados en un cuarto con botones Aunque hay una pequeña diferencia Voy a trollear a Alexi colocándome en creativo Y le estaré dando objetos aleatorios cada vez que presione un botón Ya sea equipamentos, minibuses, entre otras cosas Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar, botón Para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡comenzamos! Ok, Alexi, ya como sabéis estamos encerrados en este cuarto lleno de botones Y tenemos que encontrar el botón corrido para escapar de aquí Aunque... Que tienes que tener mucho cuidado porque esos botones pueden contener la vida, la muerte, o equipamiento, mod, de todo Pueden tener este simple botón Ok, tenemos que ser muy sabios al decidir el botón que vamos a presionar Pero tú tranquilo, porque yo ya he elegido al mejor de todos los botones, este de aquí ¿Estás seguro, bro? Estoy seguro Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, no ¡Alexi! Me siento raro, me siento raro, bro Me he puesto en mi espectador y ahorita me pondré en creativo para empezar a trolear a Alexi ¿Qué le pasó, Kepley? No, 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 no ¿Kepley, dónde estás? No sé, Alexi, ayúdame Estoy en un lugar súper extraño con mods Me tienes recuestrado No, pensé que ser el elegido Te voy a salvar, panita, no te preocupes Ay, ahora con el botón aprieto Espera, esto tengo que pensarlo muy, muy bien Vale, ahora tenemos que esperar a que se lesione un botón y así ¡Tírale un mob! A ver, ay, no ¿Ahora cómo voy a salvar a Kepley? No sé dónde está Y tampoco sé cuál botón me puede dar algo poderoso ¿Este? No, 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 este seguro que es malo ¿Y este? ¡No! Ya no confío, ya no confío, no sé cuál presionar Empecemos tirándole este par de cositos Como para empezar suavecito ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Amigo, ¿qué? ¿Me acaban de dar un casco y un escudo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Armas y cosas para poder salvar a Kepley Vale, 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 vale Entonces tengo que poder... Espera ¿Ese es Kepley? Amigo, es tan creativo No le voy a decir nada para que él se lo crea A ver, se lesiona un botón Se lesiona otro botón, bro Botón, para tirarte la lanza Bueno, veamos que me tiene preparado Kepley A ver si me da algo más chetado Voy a presionar este de aquí Vale, vale, le presiono una lanza Le tiro una lanza En el siguiente botón le voy a spamear un mob ¡Oh! ¡Una lanza! ¿La puedo tirar? Ah, no, bueno, es un arma común y corriente ¿Es chetada? Vale, voy a presionar otro que esté más en el centro Por aquí Ok, ya presioné ese botón Y le voy a poner... ¡Le voy a poner un mob! ¡Ahí está el mob! ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¿Qué es ese monstruo? ¡Me tira una caja! ¡Ah! ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Está mamadísimo! ¡No, no, 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 no! ¡No me tires tus cochinadas, Goblin! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh! ¡What the fuck! Está a punto de matarme ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Podré repelerlas con el escudo? Ah, pero si ya lo maté ¡Vamos, soy una bestia! Vale, al parecer el Goblin no fue rival para él Pero con recompensa le voy a dar esta armadura Necesitaría algo mejor Tal vez algo de armadura extra O comida Bueno, lo que salga Este, de aquí arriba Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Lo presionó Le voy a dar ese peto ¡Ostras! Sí, 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 sí Esto era lo que necesitaba ¡Oh! Ahora soy súper mamadísimo Vale, ahora al siguiente botón Le voy a dar un poquito de comida Para que se recupere, Ale Bueno, tengo la armadura Pero me hace falta comida Es más, estoy a un corazón y medio Estoy a punto de morir No sé si alguien me esté escuchando Y que me quiera dar un poco de comida Listo, le tiro la comida Para que se recupere este muñaño Que se me muere ¡Oh, sí, sándwiches! Vale, este es un manjar de los dioses Ahora sí que sí Sí que sí Vale, ahora le voy a tirar esta corona Esta es la corona del rey, loco Algo bueno, por favor, dice algo bueno No más enemigos, por favor ¡Oh! Ahí está la corona del rey, bro ¿Tiene una corona? ¡Oh! Parece que la sacaron del Burger King, amigo ¡Qué basura es esta! Vale, vamos a presionar otro botón ¡Oh, mira! La corona le trajo guardia ¡No! Pues qué chetado, bro Los aldeanos tienen un trabajo más bonito Que ser simplemente unos estorbos Vamos a presionar uno esquinero Vale, démosle la espada mamalona Para sacar más mamalones ¡Amigo! ¿Qué es esta espaduta? Vamos a sacar la abeja mamalona ¡Sí que sí! ¡Ahí está, loco! ¡Casa mamalona! ¡Esto! ¡Wata es una abeja gigante! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me trajeron nuestro enemigo? ¡Y mis regalos, oye! ¡Ay, what the fuck! ¿Qué cintura tiene esa abeja, no? ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Muere, desgraciada, muere! ¡Y me está tirando a sus engendros! ¿Pero y esto? ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Tengo manzanas doradas! Vale, este, este regalo es muy bueno ¡Ataquenlo, guardias! ¡Ataquenla! ¡Vamos ahorita a tirar de regeneración para que no se muera la Lexi! Lo llevamos un poquitico a ver si lo puede derrotar ¡Amigo, qué le están haciendo en la entrepierna a esa abeja! ¡Ay, los secuaces! ¡Qué asco! ¡Avejas asesinas! ¡Alejense, muñaños! ¡Mira, pero todo el trabajo se nos está llevando los secuaces! ¡Qué asco! ¡No acabo con la reina! ¡No podría acabar con los secuaces! ¡Ay, muere! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Espérate, espérate! ¡Ay! ¡Tiremosle porción a Rojaiza! ¡Tiremosle porción a Rojaiza! ¡No puedo morir! ¡Porque tengo que conseguir más cosas chetadas y salvar a Keflix si es que sigue vivo ¡Ay, no, no, no! ¡Son demasiadas, son demasiadas! ¡No se lo hizo sus compañeros! ¡Qué pedo! ¡Pero no hizo nada este tipo! ¡Acabamos con la reina abeja! ¡Let's go! ¡Qué pedo! ¡Vale, vamos a darle una lechita! ¡Una lechita como recompensa! ¡Oh, leche, leche! ¿Vale? Un poquito de leche para la victoria, ¿no? Bueno, vamos a presionar otro de los botones a ver qué es lo que sale ¡Vale, ahora le tengo un spawn de caníbales! Así que tenga mucho cuidado ¡Presiona, presiona para espaniarte más caníbales! ¡Alto, pueda presionar este de por aquí! ¡Está loco! ¿Qué? ¡Mob! ¡Eso! ¡Vamos a ponerle los ugandianos! ¿Son enemigos? ¿Qué pasa si le pego? ¡Toma! ¡Hala, madre! ¿Qué? Oye, no está para nada ¡Fuertes! Está... ¡No mate! Mientras no me ataquen pueden unirse a mi ejército ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya tengo creo que todo lo que necesito para poder volver y salvar a Gepley y me pregunto ¿Dónde estará? ¡Oh, Gepley! ¿Dónde estás? ¡Alensi! ¡Alensi! ¡No me tardes mucho! ¡Loco me están obligando a comer cosas asquerosas! ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero dónde estás? ¿Qué? Amigo, no puedo ir a salvarte todavía ¡Bro! Pero ya tengo las cosas listas para poder vencer a los enemigos ¡Bro! ¡Me tienen en una mansión super gigante de encerrar a escoltadas! ¡Ayúdame rápido! ¡Ah! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Ya voy en camino! ¡Ya voy en ca... ¡Mino! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¿Quién crees que todavía me sigo el juego de que está encerrado? ¡Un momento de poner las cosas serias! ¡Voy a poner el Golden de Magma! ¡A ver si puede derrotarlo! ¡Ok! ¡Vamos a seguir presionando más botones! ¡A ver si sale algo bueno! ¡Este de acá! ¿Y qué? ¿Netherite Monsters? ¡What the fuck?! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me muero! ¡Me... ¡Ay, no, no, no! ¡Este es demasiado chetado! ¡Este enemigo es demasiado chetado! ¡Escudo! ¡Vamos a ayudarle un poquitico! ¡Dándole pociones de regeneración! ¡A ver si puede darle al monstruo de Magma! ¡Necesito ayuda! ¡Voy a presionar más botones! ¡Ay! ¡Rápido, manzanas! ¡Algo que me ayude para... ¡Ah! ¡Sobrevivir! ¡Aíste tiene manzanas! ¡Acárralas, muñeño! ¡Agárrala! ¡Gosta, foch! ¡Ahora tiene que derrotarlo! ¡Si no lo derrota ahorita! ¡Mira! ¡Ok! ¡Le voy a poner más secuaces! ¡Su punto débil! ¡Coloquemosle más secuaces a la Lessie! ¡Siquiera esta cosa tiene trasero! ¡Vale, vale! ¡Más botones, más botones! ¡Ah! ¡Es demasiado fuerte! ¡Por favor! ¡Además de secuaces! ¡Dedme algo! ¡Vamos, Lessie! ¡Tú puedes, bro! ¡Ya no sé si estoy en el bando de Lessie o del monstruo! ¡Dale! ¡Come rápido la manzana! ¡Otra más, otra más! ¡Va a tirar el veneno al monstruo! ¡Para que se vaya debilitando un poquitico! ¡Nunca pensé decir esto, pero creo que las manzanas o penos son suficientes! ¡Le coloco secuaces! ¡No manches! ¡Ha destruido los botones! ¡Qué pedo! ¡Amigo! ¡Está destruyendo la sala de los botones mágicos! ¡No! ¡Mis recompensas! ¡Ay, desgraciado! ¡Aprovecha que mis secuaces se están sacrificando por mí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Hagamos una pase! ¡Hagamos unas paces! ¡Las paces! Creo que no eres muy dialogador que digamos, ¿verdad, monstruo? ¡Toma! ¡Muere! ¡Estás a punto de morir! ¡Y yo estoy a punto de ganar! ¡Vamos, Alessi! ¡Tú puedes! ¡Let's go! ¡Has herido a los colosos más grandes que usted, joven! Ahorita voy aquí para Alessi ¡Full, full, full, full! ¡Que tenga superfuerza y todo! Y luego lo voy a tepear a un colegio donde va a luchar contra el monstruo más termible de todos ¿Cuál es? Ya lo verán ¡Presiona botones, brother! Porque te vayas aquí para un poquitico Ok, voy a volver a tirar a la suerte Voy a presionar uno de los botones del medio que nunca he presionado de estos ¡Este de aquí! ¡Más cascos y armadura! ¡Perfecto, perfecto! La suerte por fin está de mi lado ¡Ehm, este de aquí! ¡Ostras! Ahora sí que sí ¡Estoy chetadísimo! Amigo, parezco un bicho En fin Voy a presionar un último botón ¡Oh, más manzanas! ¡Más manzanas! Me gusta, me gusta No era el elegido pero mientras más me den regalos yo no me voy a quejar ¡Ehm, ¡oh! WTF, ¿qué es eso? Vale, ha presionado el botón ahora sí va a ser tepiado en 3, 2, 1 Hemos llegado al Mega Coliseo y he traído al S aquí todo el muñeño todo bonito para luchar contra el monstruo más tenible de todos y los otros eran tenibles ¡Este es aún más! ¡Uh, dónde estoy, amigo! Ah, espera ¡Ahí está el botón! ¡Corre rápido! ¡Tengo que librar a quien me está! ¡Pero no lo bajas fácil! ¡Le saco el monstruo! ¿What? ¿Un monstruo? ¡No puede ser! ¡El botón! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no alcanzo! ¡Mantana! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No! ¡Lo presiono! ¡Vamos! ¡WTF! ¡No puedo contra tantos monstruos! ¡Uy! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Aletzi! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! Pero, a ver, Capley te quiero confesar algo ¿Qué? ¡Siempre pude verte! ¿Cómo? Yo sabía que tú eras el que me daban las cosas y el que me puso impedido un montón de veces ¡Pero lo acusado era de que tú no me podías ver! ¡No, Alexi! ¡Esto lo vas a pagar! ¡Pues lo hiciste mal! ¡No, con la vengasión! ¡No, Alexi! ¡Era por los cajas! ¡Era por los cajas! ¡No! ¡Era por los cajas!